Expliquen ¡Fútbol con Frank Karla! La clase de hoy es sobre otra técnica peligrosa El pundin Disparo que se efectúa juntando los cinco dedos del pie Impactando el balón de forma frontal Convirtiéndolo a este En un arma letal Recomiendo usarlo con gran moderación Dado el poder altamente destructivo del pundin Álvarez, demostración ¡Ya basta, maldita sea! Álvarez, no sé si fui claro ¡Ya basta! Solo tiene que patear de puntín Si es tan amable Vamos, criatura Tú puedes Hasta la próxima Amigos ¡Fútbol con Juan Carlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue una versión exclusiva! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!